Así mismo se hizo obligatorio que quien realice el cobro se identifique Y proporciona al consumidor su nombre completo y empresa de la que representa El cobrador tiene que llegar y dar su nombre completo Para cualquier problema, cualquier tipo de duda que ustedes tengan O amenaza, etcétera, ustedes pueden ir y reportarlo Y obviamente pues va a decir el nombre de la empresa a la cual te está cobrando Vamos a poner un ejemplo, que sea en FAMSA, pues sería de FAMSA Si fuera Electra, de Electra, etcétera No se podrá usar documentos que aparenten ser escritos judicialmente Ni ostentarse como representantes de órganos jurisdiccionales u otra o autoridad Esto a qué se refiere, porque luego muchas veces como ya les he comentado Llegan con documentos jurídicos falsos, o sea, y esto es ilegal Esto los cobradores como tal no lo pueden hacer No pueden amenazar con cualquier tipo de documento que sea legal, falso O sea, ¿a qué me refiero? O sea, que ellos hagan un papel y te lo hagan pasar como por un papel judicial, etcétera Porque eso es ilegal Por eso les digo, al pedir el nombre completo del cobrador Y pedir la notificación y ver que es ilegal la notificación Ustedes pueden ir y poner una demanda Por abuso y por falsificación de documentos fiscales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!